Bueno, mis queridos amigos, yo soy RobertitoFighter y bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Digimon Survive. Ok, chicos, en el episodio anterior hubo un ladrón, un ladrón en la escuela, que le robaron varias cosas a varios compañeros de nosotros. Y nada, pues recuperé los objetos que me habían robado. Voy rápidamente a ítems. No, ahí no es. Mentira, ahí no es. Ahí tampoco es. Es en librería. Sí, aquí es. Objetos clave. Le robaron el pañuelo a Saki, le robaron el amuleto a Miu, la billetera a Shuhi, o sea, varias cosas le robaron aquí a todo el mundo. Pero yo pienso que también le pudieron robar el anillo a Oi, que está aquí. O esta figura de acción que seguramente es de Minoru. Y nada, pues eso es todo. Y aquí hay una exclamación muy bonita. Que me da miedo, que es de Shuhi y Lothmon. Uy, Dios, esta gente no se cae bien entre sí. Bueno, a ver cómo sale. Es Shuhi, ¿debería hablar con él? Supongo. A ver, hay algo aquí, no hay nada. Uy. ¿Estás enojado conmigo? ¿Por qué rayos me sigues? Tengo que estar a tu lado, Shuhi. ¿Para qué? De todos modos no puedes hacer nada. Usa tu cabeza, quieres ayudar a alguien más o ve a patrullar. ¿Pero si no estoy contigo entonces quieres culparme por tu inutilidad? No. No, solo eres incompetente, también eres cobarde. No lo soy. Shuhi, te pasaste. Kuma, es nuestro problema, no te entrometas. Entonces tienes que escuchar a Lothmon. Lothmon tiene razón. ¿Por qué no intentas resolver las cosas hablando para variar? Bueno, si realmente te importa. Lothmon, ¿quieres decirle a Shuhi? ¿Qué quieres decirle a Shuhi? Yo necesito estar con él. ¿Y por qué? ¿No correrá peligro si se paran por unos instantes o sí? No es eso, solo se trata del peligro, ¿eh? No necesito estar con él. Complicado, no sé qué intenta decirnos. Ni siquiera puede expresar bien, es un completo inútil. Qué palabras tan feas, si alguien me hablara así, perdería toda motivación. Aún así su actitud es un problema más grande, ¿no? La forma en la que ve a Lothmon. Quizás debería motivar a Lothmon para que Shuhi lo acepte. Es hora de ser un líder. No hables así. Tú puedes, Lothmon. Tu máquina. ¿Qué digo? Ok, ok, ok. ¿Qué puede...? No hables así. O sea, ¿no hables así, Shuhi? ¿O no hables...? ¿O es hora de ser un líder? Mira, no hables así. Ay, me la cagué. No deberías hablar de esa forma, Shuhi. ¿Por qué tienes que ser tan duro? ¿Duro? Yo no, yo lo llamaría amabilidad. La disciplina que recibí era más intensa. No sé cómo tuviste que lidiar, pero mira bien a Lothmon. Está llorando. ¿Qué clase de amabilidad hace llorar a una persona? Es porque es débil. Yo le voy a enseñar. Lothmon odia esto. Debes dejar de hacer las cosas de esta manera. Cállate. Las personas ajenas deben mantener la boca cerrada. Ya veo. Si este tipo es débil, solo debe hacerlo más fuerte. ¿Qué? Definitivamente será más fuerte si lo entreno directamente. Después de todo, soy un líder. Shuhi, ¿qué estás? Ve, vamos. Ven, tal como lo pediste, me quedaré contigo. ¿De verdad? Sí, quédate cerca. Me aseguraré de entrenarte bien. Sí, está bien. Takuma algo en la mirada de Shuhi me asusta. Ahora están juntos, tal como quería Lothmon. Pero siento que Shuhi está llevando las cosas a una dirección extraña. Que miércoles. Mira, Shuhi, ya si te matan, no me interesa, ya. O sea, bueno, sí me interesa porque vas a arrastrar Lothmon contigo si te matan, obviamente. Uy, no. Esta gente, esta gente, Dios. Esta gente, esta gente. Qué gente me acaba de tocar. ¿Qué? ¿Otra vez tengo que hablar con este tipo? Vaya mojón. Ay, no. Mira, Takuma, son Shuhi y Lothmon. Tienes razón, ¿qué hacen en un lugar como este? Oye, ni siquiera puedes hacer una reflexión. ¿Crees que eso me dejará satisfecho? Pero es difícil. No acepto excusas. Ay. Dije que aceptaría mi entrenamiento, así que nada de qué. Sufientes flexiones, hora de hacer sentadillas. Comienza. Te veo trabajando duro en ese entrenamiento, ¿no, Shuhi? Ah, Takuma, por supuesto que sí. Si lo hago más fuerte, entonces tendrán que reconocerme. No puedo imaginar que esto lo haga más fuerte a un monstruo. No son criterios normales. Ese tipo de entrenamiento solo lo lastimará. Es básicamente un abuso. Me pregunto si puedo hacer una que comprenda este concepto. Debe haber una forma. Es que Shuhi es una caca. Te dan un descanso. No funcionará. Esto no es entrenar. Esto no es entrenar, puto. Esto no es entrenar. Básicamente estás más de... No, este pequeño. Esta es la forma equivocada de hacer las cosas. Es cierto. Entonces, ¿cuál es la forma correcta? Bueno, es obvio que esta no es. No critique si no tienes que oficiar ninguna. Uy, es que Shuhi te voy a matar. ¿Cómo puedes probar? Si tienes razón, no sabes si infieras hasta intentarlo. Por favor, no te infieras. Estás interrumpiendo mi entrenamiento. Bien, de vuelta en el entrenamiento. Mévete más rápido, Tortuga. Eso no está bien. Pobre Lotmon. Pero entonces, ¿qué es lo correcto en esta situación? No lo sé, pero... Ese es el problema. No hay respuesta. No sé qué hacer. Ay, yo tampoco sé qué hacer. Lo voy a dar mal en peor. Muy mal. Uy. Mira cuántas exclamaciones. Dios mío. Dios. Qué montón de exclamaciones tan bonitas. Mira este montón de... Uy, 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 uy. 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 Algumon, háblame. Tiene una persona coherente aquí. Bueno, digamos un coherente. ¿Y ahora qué hago? Exactamente. ¿Y ahora qué haces? Mira que hay algo. ¿Qué es esto? Piña potencia. Ok. Algumon. ¿Qué pasa? What's up? Está claro lo mal que están las cosas entre el Shug y el Mom. Incluso visto desde afuera. Me pregunto a Segumon y yo. Estamos bien. Oye, como alguna vez dije algo que te pedí que hicieras algo que no te gustaba. No, nada. ¿En serio? ¿Estás seguro que no lo sé consintiéndome? En serio, no te estoy consintiéndome. Shug y el Mom hace que... Shug y el Mom hace que te preocupes así. Sí, porque eso me pregunto si alguna vez me proche de ti, Agumon. Oye, Tacoma. ¿Qué opinas de nosotros, de mí y los demás compañeros? Tengo recuerdos de la última vez que alguien me preguntó lo mismo. Para mí son amigos en los que podemos confiar, pero siento que soy superficial. También creo que son fuertes y geniales, pero de verdad solo nos importan por eso. Lo único que puedo decir es que Agumon y los demás son criaturas extrañas. ¿Y qué? Eso ya lo dije una vez. Fuertes y geniales, compañeros confiables. Lo voy a volver a repetir. Ustedes son compañeros legales, eso es todo lo que creo. Gracias, Tacoma. Siento lo mismo por ti, Agumon. Pero creo que es lo único que piensa así. ¿Quién sabe qué opinan los demás? ¿Y qué de malo con eso? Lo importante es que sientes con respecto a nosotros, Tacoma. Estoy feliz de saber cómo te sientes. Ya veo, lo único que me importa es cómo me siento. Eso sí es capaz de compartir mis sentimientos con mis compañeros. Gracias a Agumon creo que acabo de comprender algo muy importante. De nada. Ok, me voy a ir. Supongo que habrá más exclamaciones. Ok. Este sigue maltratando a Agumon. Los dos se van a morir y ya van a ver. Voy a hablar con Minoru. Si lo encuentro. No lo encuentro. Bueno, vamos a hablar con otra vez. Mira, voy a hablar con estos dos. Mira, si hay algo en el salón de música, no hablo con ellos. Eso, Miyuki y Haru, ¿debería hablar con ellos? Si hay algo en el salón de música, no hablo con ellos. Ok. Hay varias cosas en el salón de música, así que no hablo con ellos. ¿Qué es esto? Zanahoria de poder. Aquí hay otra cosa. No hablo con ellos, entonces. ¿Qué es esto? Zanahoria de poder. No hay más nada, así que no voy a hablar con ellos. Zanahoria de poder. A ver. En el bosque había algo, ya no me acuerdo. Si en el bosque no estaba Shushi había cosas. ¿Qué profesora? Aquí no estaba yo. O este estaba en la cocina, ya no me acuerdo dónde estaba. O este. Ah, claro, ya estuve aquí, ya estuve aquí. No hay nada. Vamos a hablar con Kokaito. Ya que estamos aquí. Está claro lo mal que están las cosas entre Shushi y Love Mo, incluso visto desde afuera. Me pregunto si Kaito te hará más tan bien. Me pregunto qué estará siendo mío ahora mismo. Ah, ya van cinco veces. ¿Cinco qué? Es la quinta vez que le dices eso. ¿Tienes una especie de complejo? ¿Qué? ¿Tienes algo en contra de un hermano que se preocupa por su hermana? No te exaspere. Esa anilla es tu debilidad más grande. Pero eso no te conviene molestarla. No tendrás diferentes para sonreír cuando termine contigo. Vamos, Kaito. Solo volvería contigo. Y tú, Dracmon, ¿sabes que a Kaito no le gusta este tipo de bromas? Oh, parece que no se sabe bien, es muy muchachota. Coma muy bien. Cinco no sé quién. No actúes como si supieras todo sobre mí. De nuevo está enojado. En verdad todavía no sé nada sobre Kaito. Siento que se preocupa demasiado por su hermana. ¿Habrá una razón? ¿Alguna le pasó algo en el pasado? Quizás debería preguntar. O debería preguntarle que le gusta de Mew. Probablemente disfrute de hablar de ella. ¿Pasó algo? Te preocupa bastante. ¿Qué te gusta de Mew? ¿Pasó algo? ¿Pasó algo en el pasado? ¿Qué? Quizás por eso te preocupes tanto por Mew. Incluso si supiera algo, ¿por qué debería contártelo? Oh, supongo que no lo harías. Esto no está bien. Si sigo presionando, siento que no me dará un puñetazo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Una encuesta? No, eso es lo que me di cuenta que no sé nada sobre ti. No importa, de todos modos no te importo. Eso no es verdad. Somos amigos y algo te molesta. Estamos aquí para ayudar. Ah, tampoco estás obligado a hablar si no quieres. En serio, si tú lo dices. ¿Qué pasa? Quizás algún día acepte lo que me ofreces. Claro, cuando quieras. Ah, bueno, no salió tan mal, la verdad. Algún día, ya pasó un día. Una mentira. Bueno, vamos a preguntarse el otro día. Si no se muere, claro, obviamente. Pero estuvo bien la conversación, estuvo... ¿Qué bueno? Vamos a hablar otra vez con la hermanita. A ver si me da información. Uy. Ahí está, mío. Debería hablar con ella. Mira, se ocultó en el caparazón este señorito. Señorita, mejor dicho. A ver, vamos a usar la cámara otra vez. Mira, aquí hay varias cosas. ¿Qué es esto? Zanahoria de poder. Hay otra más aquí. ¿Qué es esto? Viña de potencia. Muy bien. Mira, ya que estoy aquí, voy a aprovechar rápidamente a potenciar aquí gente. Está claro lo mal que están las cosas entre Shu y Lotmon. Incluso he visto desde afuera. ¿Cómo están las cosas entre Mew y Ziacomón? Oye, Ziacomón. Mira, esta nuez. ¿Eso no es una bayota? Eso quisieras. Esta nuez es mágica. Se volverá un árbol grande del mundo cuando sea grande y fuerte. ¿En serio? ¿Y estás segura de que deberíamos jugar con eso? Lo único que digo es que esta cosa llena de... ¿Qué? Lo único que digo es que esta cosa está llena de poder. Ok. Y luego tenemos ahí, mira, la piedra del sello. ¿Qué? ¿Esa piedrita? Un demonio diabólico está sellando adentro. Dicen que todavía está vivito y coleando. Mira, todavía puedo sentir energía maligna de su interior. Bueno, sí se siente un poco húmida, no lo niego. ¿Crees que deberíamos tocarla? No te preocupes. Lo mantengo al límite con mi poder espiritual. Eres increíble, Mew. ¿Qué rayos es esto? Ah, Takuma, Gumon. Vaya, no tenía ni idea de que eras tan genial, Mew. ¿Verdad que sí, tiene un poder increíble? Sí, así, soy genial. Ah, Mew le está dando todo un espectáculo. Aún así, debe tener un motivo para actuar de esa forma. Oye, Takuma. Dime. ¿Qué opinas de una niña como yo? ¿Una niña como tú, Mew? De nuevo con esas preguntas tan vagas. Supongo que es adorable de una forma rara. Parece ser popular con ciertas personas. La idea de un poder espiritual es bastante genial. Se ve en varias películas. Pero ver a fingir a Mew de esa forma me parece algo triste. Debería pedirle que pare. A ver. Yo creo que está jugando. O sea, tipo, su escape de algo. Como cualquiera. Los raros son adorables. Es poder... No, y si le digo raras seguramente se va a ofender. Ese poder es genial. Eh. Ese poder es genial, Mew. Tú tranquila, que no te importa lo que digan los demás. Los poderes espirituales son geniales. También me gustaría tener uno. Sí, es decir, sí. ¿A quién no le gustaría tener un poco de terror en sus vidas? Claro. Y oye. Te estás divirtiendo entonces mucho mejor. Mucho mejor, ¿a qué te refieres? Diría que luce mejor cuando estás emocionada por algo que te gusta. Verte feliz en vez de deprimir a otros que me hace sentir aliviado. ¿En serio crees que mi sonrisa es la mejor? Jejeje. Ay, qué bonita. Se de feliz supongo que le gusta que le elogien por las cosas que hace. ¿Qué pasa? Bueno, sabes que Kaito y yo nos mudamos aquí hace muy poco, ¿verdad? Sí, Kaito me lo contó. La situación se complicó un poco en el último lugar donde vivimos, por eso nos mudamos. ¿Se complicó? Sí, se complicó desde entonces, Kaito es una constante molestia en mi vida. Siempre trata de mantenerse cerca de mí y pierde los estribos ante lo más mínimo. Odio que haga eso, así que siempre trato de actuar feliz y despreocupada. No tenía ni idea. Bueno, parece que el poder espiritual no está ayudando, pero no me importa. Se siente más seguro de actuar de esa forma que con mi antiguo yo. Más seguro, así que Mio actúa de forma débil y alegre para protegerse. Está bien fácil hablar contigo, Takuma. Esperemos que volvemos a hablar pronto. Takuma o Agomo, miren esto. Actúa de manera despreocupada, pero incluso Mio tiene problemas para afrontar. Ah, qué triste. Me queda bien Mio. Pues sí, le estoy dando muchas vueltas, pero igual tenemos que salir. No lo acepta, Command. A ver. Moral 23. Ah, mira, con Shui me llevo al 17. ¿Quién lo diría? 26. Uf, sí subí con esta. Kaito me fui. Me llevo peor con Kaito. ¿Quién lo diría, chicos? ¿Qué tal? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¡Déjame! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¿Qué tal... ¿Qué tal? No se dice esto, ¿no? ¡No se ha decidido que se vaya a regresar! Si te preocupes, no hay ningún problema. ¿Esto es algo? nunca sin sin aire y de ya mi cumbre y codo este dos con un seco y con ello es ver el túnica no no siempre peleamos No hay nada que decirte lo que dijimos. No hay nada que decirte. No hay nada que decirte. ¿No? Yo creo. No sé si esto es lo que pasa. No sé si esto es lo que pasa. No sé si esto es lo que pasa. En este mundo, no hay nada que decirte. Si los niños que lo hicieron, lo sabrán que la forma de que las personas a la vuelta, ¿sí? Ahora es nuestra opinión de los que nos han dicho. Pero, no, 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 no. Ahora, lo que me parece que lo que estoy diciendo es que lo que quiero decir es que que lo que le damos a un hombre o algo, lo que lo que le damos a hacer es que la muerte de alguien está en su vida. No sé si, pero no me importa, pero no hay que hacer crecer las cosas a las personas que no le dicen. ¿Cierto? Dijonon también, así de mi opinión. ¿No? ¡Sí! ¡No me permiten eso! Nadie tiene que ser sacrificado. Ok, me pregunto qué estarán pensando los demás. Le preguntaré a mi no, le preguntaré a esa que... Yo creo que le voy a preguntar a Saki esta vez. ¿Saki y Floraemon? Eso es... Esa es la opción, pero... Hay algo que se preocupa, ¿no? ¿Tienes algo que se preocupa? ¿Tienes algo que se preocupa? ¿Hay algo que se preocupa? ¿Hay algo que se preocupa sin resolverlo? ¿Quién sabe eso? ¿Quién sabe eso? Entonces... Esa es la opción, ¿no? Esa es la opción, ¿no? Entonces... Esa es la opción, ¿no? Esa es la opción, ¿no? Pero... Esa es la opción, ¿no? Esa es la opción, ¿no? No sabemos qué somos... Pero Takuma nos está enseñando... No the students, ¿no? Yo creo que... No sé si no lo sé. Si es un Zervedino, hay muchas cosas que creen. No bueno. Pero no sé si me as Taso. Esas están las que convienen. Yo creo que... ¿Verdino, mira? A ti觉得... Los niños que han pedido a las personas... Es decir, hay que serán muchos. No hay nada que ver. Es como un gran tipo de Jigimon, o... ...es que me han detalle. Todos son los amigos de ellos. De verdad, muchos de ellos se pueden confiar. No hay una palabra maldita. No hay un enemigo que confiarme. Pero no hay un enemigo que me hagan. No hay nada que ver con ellos. No hay nada que ver con ellos. No hay una broma. Pensamos así. Nuestra única opción es confiar en Agumon y los demás para sobrevivir. Pero es más fácil decir lo que hacerlo. ¿Qué podemos hacer para soportar esta situación? ¿Buscar más aliados? Confiar en ellos. Pero... No hay otra forma. Aunque es muy importante, no hay otra forma. Pero es que siempre... Es decir, no sabemos nada. ¿Qué es lo que nosotros no sabemos? ¿Denshó o que... ¿Qué es lo que no lo haces? ¿Qué es lo que no lo haces? ¿No lo haces? ¿No lo haces? Es que... ¿Qué es lo que no lo haces? ¿Qué es lo que no lo haces? ¿Qué hago? ¿A quién debería escuchar? ¿Qué opina Kaito? ¿Gumon quiere hablar? Uy, Dios mío, esto ha sido súper difícil, chico. ¿Qué piensas hacer? Yo estoy confiando a Takuma. ¡Takuma es la mejor respuesta! Sí, bien. Gracias. ¿Gumon me tiene tanta fe? Será mejor que me tranquilice. Debería hacer lo que pueda ahora, pero ¿qué? Sí. Ay, Shugi, Dios mío, ¿pero qué vamos a hacer? O sea... ¿Qué pasa? No sé nada más. No sé nada más. No sé nada más. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de mi opinión? ¡Suscríbete a mi opinión! ¿Ustedes pensaban que eran los que están? ¿Puedo levantar su mano? Todos decretos, Shugi levantaron la mano. ¡Ay, Dios! Ya, Shugi muerto. Shugi muerto, los mon muertos, o sea, ya. Listo. ¿Ahora es? ¿Ahora es la verdad? ¡Es demasiado peligrosa! ¡Has visto que hay enemigos del enemigo! ¡Suscríbete a mi opinión! ¿Ahora es la verdad? ¿Estamos en su opinión? No es obvio. No es obvio... Pero... ¡Suscríbete a mí! ¡Suscríbete a mi opinión! ¿Has visto que también tenemos los que están? ¿Deberíamos ir también? ¡Suscríbete a mi opinión! ¿Qué tal? ¿No quieres ir? ¿Puedo ir a mi opinión? Hay algo de verdad en lo que dice Shuhi, estoy confundido. Apoyar a Shuhi y apoyar a Minoru. Voy a apoyar a Minoru. Voy a apoyar a Minoru. Por favor de todos. Eso es, ¿verdad? Bien, si lo decidimos... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no lo he equivocado. Shuhi... ¡Hazlo de mí! ¡Hazlo de mí! ¡Ah! En ese día, los dos. Oigan ustedes dos. Creo que deberías vigilarlos. ¿Es Shuhi y Robbman? Ok. Así que lo voy a dejar por aquí porque ya se está haciendo bastante largo el episodio. Así que nada, se acabó la música así que tengo miedo. No. No. No.